La decimotercera canción participante, País, Colombia. Intérprete, La Negra Grande de Colombia. Canción, Campesino de Ciudad. Música y letra, Eduardo Cabas y Alfonso de Lespiela. Arreglo, Armando Velázquez. Director, Armando Velázquez. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río, ni a su morena. No le canto simplemente, porque dejó la montaña. Porque cambió su vereda, por una calle asfaltada. Y su cielo de abril, por un techo de lata. Y su burro y su buey, por un bus de nostalgias. Campesino, Campesino de Ciudad. Que sigues siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quieras otra vida encontrar. Campesino naciste y un extraño serás. Vuelve al campo que la tierra si te da. Campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río, ni a su morena. No le canto simplemente, porque dejó la montaña. Porque cambió su vereda, por una calle asfaltada. Y su cielo de abril, por un techo de lata. Y su burro y su buey, por un bus de nostalgias. Campesino, Campesino de Ciudad. Que sigues siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quieras otra vida encontrar. Campesino naciste y un extraño serás. Vuelve al campo que la tierra si te da. Campesino naciste, campesino serás. Vuelve al campo que la tierra si te da. Campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. Campesino. 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 Gracias.